Oigan, necesito pedirles un favor. Ay, no, si otra vez es para una rifa, yo no puedo. Claro que no, necesito modelos para una revista. Va, órale, yo le entro. Dijeron modelos. Yo sí le entro, pero no me vayas a hacer ponerme esas mallitas. Hola, soy Gina y mi cerveza es Victoria. La Victoria es tuya.